Un saludo mi gente, aquí le habla Jesús Barber, gracias a Barbería Clase A por la confianza que me ha dado para salir en uno de sus videos Y bueno nada, ahora les mostraré uno de mis cortes favoritos que es un look fey partiendo desde Shaver hacia adelante Y bueno, sin más nada que agregar, espero que les guste el corte Hey que paso parceros, hoy tenemos el placer de presentarles a Jesús Barber Es un chico que se atrevió a mostrar su talento ante las cámaras de Barbería Clase A Esperamos que se disfrute en el video mi gente, queremos seguir apoyando talentos a nivel mundial Ustedes saben que Barbería Clase A y Glenn Barber es de ustedes Los queremos mucho mi gente, esto es Barbería Clase A Yo soy Glenn Barber, go 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!